Esto de entrevistar, está bien, estudiaste periodismo, te mamaste, no sabía que había sido periodismo, casi compañeros de la escuela con eso, pero de chico me imagino que estaba esta cuestión entre que te gusta el fútbol, juegas fútbol, no, juegas fútbol no, de chiquito jugabas. Jugué mucho, jugabas, jugué mucho. ¿Le metías, le metías en serio? Selección de Nuevo León. ¿Selección de Nuevo León? Sí, Selección de Nuevo León. ¿En dónde jugabas? En Regios. ¿Y posición? Medio, era un busquets con un poco de habilidades de... Un busquets acá, moviendo, con gol, con jugada, con pegada. ¿Y qué pasó con un busquets? ¿Dónde llegó? ¿Qué pasó? Ahí sigue, ahí sigue. ¿Eh? ¿Vas a ser titular, no? No, tú. Yo no. Llegó un día que la guitarra me llamó, hermano. Llegó un día donde tuve que... Es una historia familiar, anécdota para toda la vida. Mi papá, fútbol, me llevaba a Petroler Entrenaria. Tu papá le encantaba el fútbol, así el futbolero, futbolero. Apasionado el fútbol. Yo soy hijo único, no tengo hermanos. ¿Vive en tu papá todavía? Sí, apasionado. De hecho, el amor que yo le tengo al fútbol, el amor que le tengo a los rayados, sé perfectamente por qué es. Es porque es mi lazo con mi papá. ¿Me entiendes? Porque él desde chico me lleva, aunque él no es rayado, él es americanista porque es de Ciudad de México, me lleva al estado. Entonces, para mí, hablar de fútbol es... Mis conversaciones con mi papá, el 80% son fútbol y es lo que nos une y nos ata. Entonces, para mí, por eso, me apasiona. Por eso está el fútbol. Lo sé, lo tengo claro. Me llevaba a entrenar, era bueno, me veía con capacidades. Una vez, en una Copa Monterrey... ¿Te acuerdas de las Copas Monterrey? Sí, claro. La final Regios, Rosario Central. Tu compadre Nachito, dos goles, ganamos. Y se sentaron ahí con mi papá. Este no lo teníamos que llevar. ¿Cuántos años tenías ahí? Catorce. Catorce años. Ah, ¿y se sentaron con tu papá? Sí, sí. De Rosario Central. Sí. Mi papá ya estaba a punto de, vámonos, sí, sí, vámonos. ¿Y? Mi mamá dijo, ¿qué? Le frenó el patín. Ah, ahí tema familiar. Sí, le frenó el patín. Le frenó el patín. Dijo, no, 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 espérate, aquí. Fútbol, si quieres, sí, aquí. Pero no, 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 si quieres. Argentina, a los catorce años. O sea, te iban a llevar a las básicas de Central. Supongo que a probarte, ¿no? Está bien, está bien, pero era... Mi papá fue emocionado, güey. Más o menos en esa época empiezo a dar la guitarra y pues ya sabes, que las morritas, que me di cuenta que como que empecé a crecer y empezaba a ver otro tipo de actividades acorde a la edad y la guitarra empezó a ser para mí un arma que cambió el fútbol. Hablar con mi papá para decir, dejarle claro, fue todo un tema. Decirle, papá, no más. Mi papá, ¿cómo, güey? Ya me había llevado... Ya le había invertido tiempo, cuatro años, y le dije, no más. Te dio la vida futbolística.